¿Qué es Temuco y la denominación Temuco Padre de las Casas? Están los caminos que podríamos tomar para mejorar el transporte público y dar énfasis al transporte público en la ciudad de Temuco y poder sustentarlo en el tiempo. Es una tarea que es muy importante que todos participemos, que todos demos nuestra visión y ayudemos en definitiva a superar los problemas que hoy día tenemos como la gran congestión con una tasa menor de ocupación de vehículos particulares. ¿Qué es Temuco y la denominación Temuco? Bueno, hay un montón de actores en la ciudad que por primera vez van a poder escuchar propuestas y contenido de política, de una futura política de transporte urbano en este caso. Se ve una ciudad en la cual todavía el transporte público mayor, estos son los buses, cumplen un rol muy importante y en que hay una autoridad que está poco a poco empezando a darle más prioridad. Creo que la ciudad tiene que hacer desarrollos muy severos y muy agresivos en términos de fomentar el transporte sustentable en particular, las zonas peatonales, la bicicleta y el transporte a través de buses. De modo que la ciudad, una ciudad tan contaminada como Temuco en su ambiente, en el aire, pueda realmente avanzar, exige que el transporte haga su cuota y los temuquenses hagan un esfuerzo por optar por los sistemas de transporte un poco más sustentables, dejando de lado el automóvil dentro de lo posible. Y lo que uno observa en Temuco es que prioritariamente el espacio está dispuesto para el automovilista y eso me parece un error. El automóvil es el modo menos eficiente, el modo más contaminante y por lo tanto lo que uno tiene que tratar de hacer en una ciudad como Temuco es poder darle mayor espacio y mayor prioridad a los modos que son los más relevantes en términos de sustentabilidad. Es propender a que la gente pueda utilizar el transporte público mayor porque tiene muchas ventajas bajarse el vehículo particular en relación a la congestión, la contaminación y hacer una ciudad más amigable.